Hola Invocadores, ya me gustó esto de venir al Actualizando con este set tan hermoso y toda la cosa, pero esta vez no les traigo las noticias del parche nuevo y tampoco estoy sola. Miren nada más de quien estoy acompañada de Twisted Fate, el grandísimo cosplayer Chema. Hola Moli, hola Invocadores, yo soy Chema de Twin Cosplay y estoy muy contento de que me hayan invitado a platicar con ustedes de cómo vivimos el mes del orgullo con toda la comunidad y lo que significó y qué significa para todos. Gracias Chema, pues primero que nada te ves increíble y segundo gracias por acompañarnos en este programita especial que preparamos con muchísimo amor. Tendremos de todo chicos, arte de comunidad, imágenes exclusivas, de un lindísimo evento y una sección sorpresa. Si les parece bien vamos a comenzar con este episodio para puras señoras conservadoras como yo. Yo soy Crystal Moli y yo soy Chema y esto es La Más Actualizada. Durante junio todos los juegos de Riot Games se pintaron con los colores del arco iris y contenido exclusivo del mes del orgullo que se desbloquea completando misiones o en otros casos simplemente reclamándolo en la tienda de Eleven. Así es Chema, estelas, kabooms y emoticones de V, Caitlyn, Graves, Cassante y un ícono de Twisted Fate que está igualito a ti Chema, ¿a poco no gente? No, no, oye, pero la cosa no paró en Runaterra, ¿eh? No me dejes afuera Valorant, tuvimos ocho tarjetas de jugador distintas y un Gun Buddies para celebrar nuestra identidad. Me encantaron estas colecciones, la verdad mi estela de arco iris me la voy a dejar todo el año en el lolcito, mi banderita trans. Sí, claro, si vas a fedear que sea con estilo, Moli. Como te atreves, qué grosero. Para que se te quite, vamos a la primera parte de la sección sorpresa, lo que soy. Ahora sí, Chema, esta es una nueva sección de La Más Actualizada y se trata de que nos cuentes todo. No te creas, pero sí quiero aprovechar para que nos platiques de tu increíble trabajo. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer cosplay? Creo que definitivamente lo que más me gusta de hacer cosplay es el reto que conlleva cada nuevo proyecto y sobre todo el compromiso y pasión que debes de tener por este personaje o este objeto o lo que sea que vas a crear y comprometerte a aprender y desarrollar estas nuevas habilidades para traerlo a la vida. Entonces me encanta ese reto bien. Vi que hiciste crossplay. Para los que no saben qué es crossplay, es el caracterizarte de un personaje de tu género opuesto, ¿ok? En este caso tú eres un chico, se vestía de chica. Bueno, tu compañero. Así es. Cuéntanos sobre el crossplay. Bueno, fue un proyecto que hicimos para World 2022 y se constituyó de Evelyn KDA. Fue un proyecto que siempre habíamos querido hacer, especialmente mi compañero, como bien mencionas. Y fue un reto porque al ser un crossplay, pues sí es un concepto que todavía la comunidad está desarrollando un poquito, entenderlo. Pero yo creo que sobre todo el cosplay se trata de un espacio libre y seguro para poder expresar nuestra creatividad al máximo, sin límite alguno de género ni de ninguna otra cosa. Fue una experiencia sin igual. Sí, al final de cuentas, es lo bonito el verte en el espejo y verte vestido del personaje que a ti tanto te gusta. Muchas gracias. El pasado 13 de junio, Riot invitó a creadores de contenido de la comunidad LGBT para un brunch dentro de sus oficinas y vean lo bueno que se puso. De entrada, toda la oficina de Riot estaba decorada. Miren a ese feed, mi bebé hermoso, rodeado de globos, los emotes por todos lados y, por supuesto, un espectacular pastel de arco iris. Así es, Shema. Creadores de contenido increíbles se dieron cita para el evento. Ahí andaba Lunir, Erebit, Charly Gamers, Guchiha, Lele, Chrisfected, Ismifer y mi Rubi Nesumi y muchas personitas más increíbles. No te olvides también del cosplay, Molly, que por ahí también andaban las talentosísimas Shira Hime Cosplay, Chai Latte y tu humilde servidor también, representando y aprovechando cada oportunidad de foto con todos los increíbles props que tienen por allá y para convivir con la comunidad y los Rioters de la TAM que nos invitan. Claro que nunca me olvido del cosplay, porque si no lo sabían, yo también he hecho varios, sí, pero volviendo al evento hubo regalitos, partidas de League con todos, mostrando sus habilidades o la falta de ellas y sobre todo muchísimo amor, solidaridad, respeto y ganas de seguir compartiendo quiénes somos. Muchas gracias a todos los que fueron al evento y al tío Riot por organizarlo y pensar en nosotros. Y el próximo año ya no invitan a Nesumi porque no me llevo nada. Con la iniciativa Siempre Orgullosos, diferentes artistas LGBTQ+, de la TAM se dieron a la tarea de crear piezas que retratan a distintos creadores y Rioters que también forman parte de la comunidad. En realidad, aquí están algunos resultados. La talentosa Iri Lescano nos trae a la cosplayer y creadora de contenido colombiana Lobo Molotov, con elementos de sus campeones favoritos Darius y Kane, así como algunos poros juguetones. Desde Perú, los trazos de Dani hicieron esta increíble ilustración de la querida Nesumi en la excelente compañía de Ivern y Daisy, rodeada de naturaleza y mucha armonía. Ahora vamos con esta pieza que refleja toda la energía y autenticidad que nos encanta de Ali Izquierdo. El dibujo fue obra de la talentosa Lele. Desde México, Luma dibujó su paisana Maurín, una de las jugadores profesionales más talentosas de Wild Rip en la escena actual. La ilustración nos la presenta con toda la magia de Lulu justo después de conseguir la victoria. Y para cerrar, Sombras nos presenta al rayoter colombiano Santiago Durán, también conocido como Riot Durán Durán, en plena partida de TFT, su juego favorito. Por temas de duración, no podemos ponerles todas las maravillosas ilustraciones que realizaron nuestros artistas, pero estén muy atentos a la iniciativa Siempre Orgullosos para que no se las pierdan cuando salgan en redes sociales. Y regresamos ahora a esta nueva sección y me toca a mí preguntarte, Moli, ¿cuál ha sido tu mayor reto como creadora de contenido? Pues mira, mi mayor reto es al principio no sabía hacia dónde dirigir mi contenido y aparte siempre como creador de contenido pues te tiran hate, ¿no? Claro. Cuando yo comencé a aceptarme como soy y hacer mi contenido parte de la comunidad LGBT y demás, empecé a recibir pues muchos comentarios de hate. Al final de cuentas, al principio no tienes como una comunidad que te apoye y eres tú solo para defenderte o sola. Y pues eso fue como que lo más difícil, el tener que soportar, me tocó soportar los comentarios malos y... pero aquí estoy. Oye, y hablando de comunidad, qué bueno que lo mencionas, te quería preguntar, ¿qué tan importante ha sido para ti el apoyo de tu comunidad? Bueno, mi comunidad para mí es lo más importante, o sea, yo a mis Cristas los amo como no tienen una idea. Me han ayudado muchísimo de maneras que no te imaginas, incluso gracias a ellos es que me acepté como una chica trans. No, pues, excelente, ojalá sigan apoyando por mucho tiempo más a ti y también a todos nuestros otros creadores de contenido LGBT de League of Legends. La celebración del orgullo no podía dejar de llegar hasta el estadio de la LLA, en donde los fanáticos y el talento pudieron tomarse fotografías en una linda convivencia. Todos nuestros queridos talentos encargados de la transmisión se tomaron un respiro entre partida y partida para apoyar la iniciativa. Los fanáticos también se dieron cita y aprovecharon el Foto Opportunity para apoyar con diferentes letreros, stickers, banderas y globos multicolor. Nuestra LLA está comprometida con la inclusión y esta celebración de diversidad. Le mandamos a todo el talento delante y detrás de cámaras un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por acompañarnos y recordar con nosotros lo que fue el mes del orgullo. Que nunca se nos vaya esta hermosa costumbre de celebrar quiénes somos y compartirlo con el mundo. Y aunque el mes de junio es muy importante para toda la comunidad, sigamos luchando para que el respeto, la solidaridad y sobre todo el amor sea algo que vemos y recibamos todo el año, todos los días, siempre. Yo soy Molly. Y yo soy Shema. Y esto fue La Más Actualizada. ¡Suscríbete al canal!